hola bienvenidos a un nuevo vídeo aquí os quiero enseñar un libro que me he comprado que es el exorcista de william peter blotty es uno de los es más conocida la película obviamente pero este es el libro en el que se basa la película es un gran libro y es curioso pues que haya tenido que recurrir a una edición antigua porque es imposible conseguir una edición actual este libro ahora mismo 2021 no se está reeditando y es uno de los grandes libros de terror del siglo 20 y no hay forma de conseguir una edición actual no lo reeditan es una de esas cosas que no tiene sentido porque no están haciendo nuevas reimpresiones de este libro pues eso quería hay otros ejemplos no de grandes libros que no se reeditan por ejemplo acoso de michael kripton no se reedita porque quizás porque el acosado es un hombre por una mujer y a ciertos sectores feministas pues no les gusta eso no lo sé puede ser otros libros que no se están reeditando por ejemplo son también de terror son la profecía de david 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 salzner creo que se llamaba tampoco se re se está reeditando no lo entiendo porque son libros que yo creo que se venderían pero pero bueno pues habrá que esperar a ver si los reeditan mientras tanto me lo tendré que leer en esos que está en esta edición pues hombre que está un poco amarillenta y tiene polvo pero bueno porque en formato digital no me gusta nada leerlo pero bueno mientras tanto pues me apañaré con esto